Buenos días, pues primero igualmente agradecer al doctor Calvo y a la doctora Campos porque me hayan contado conmigo para participar en el simposium y yo quiero dar un poquito el punto de vista de enfermería sobre todo en el uso de los tratamientos parenterales que son un grupo importante de los tratamientos que se utilizan en reumatología. Entonces bueno, un poquito desarrollar lo que son las funciones de enfermería, lo que hacemos en la consulta de enfermería de reumatología y ya luego hablar un poquito de los tratamientos que se utilizan, sobre todo los parenterales, hablaré de los fármacos biológicos, el metotrexato, los fármacos antiosteoporóticos que tenemos parenterales y otros tratamientos parenterales que también se utilizan. Entonces nada, para empezar un poquito pues definir las funciones de enfermería según la OMS y es que enfermería se tiene que dedicar a abarcar la atención autónoma y en colaboración con los médicos dispensada a todas las personas y en todas las edades, no solo personas individuales sino también familias y grupos y estén enfermos o no. Todo eso para comprender la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal. En definitiva el objetivo que queremos conseguir es que el paciente conozca esa enfermedad, sea lo más autónomo posible y sepa cómo afrontarla contando siempre con la ayuda de enfermería. La consulta de enfermería es el espacio apropiado para todo ello ya que se puede hacer un manejo del paciente sobre todo con patología crónica basándonos en el cuidado holístico y valorando desde el inicio y periódicamente tanto la evolución de la enfermedad como otras áreas que son de importancia para el paciente y que muchas veces pues nos consultan más a nosotros por confianza o por que las consultas con el médico pues siempre son más, tienen más presión asistencial. En este caso la Sociedad Española de Reumatología en su libro de estándares de tiempos de procesos y calidad asistencial recomienda que haya una, que en cada unidad de reumatología o ya una consulta de enfermería. Las consultas de enfermería en reumatología se definen como modelos organizativos asistenciales centrados en el paciente reumatológico en el ámbito de las competencias de enfermería. Tenemos funciones autónomas de enfermería y otras funciones en colaboración con los reumatólogos. Un poquito en resumen las acciones que realizamos en la consulta de enfermería pues educar al paciente sobre su enfermedad y sobre su tratamiento. En los tratamientos biológicos valorar ese screening que se hace antes de empezar las terapias biológicas. Información sobre hábitos de vida saludables dependiendo de cada enfermedad. Asegurar esa continuidad de los cuidados. Se realizan recuentos articulares y valoración de la enfermedad según la patología mediante test que valoran la actividad funcional y la calidad de vida de las personas. Podemos participar en estudios clínicos, proyectos de investigación y una parte importante de la consulta de enfermería es la consulta telefónica ya que a través de esta consulta se consiguen resolver muchos problemas que tienen los pacientes tanto con el tratamiento, la enfermedad y también conseguimos mejorar la adherencia terapéutica con el seguimiento que hacemos de los pacientes. En cuanto a los tratamientos que tenemos en reumatología bueno ya se ha hablado muy claramente de todos ellos. El objetivo del tratamiento en las enfermedades reumáticas siempre es controlarlo a poder ser las fases iniciales para así potenciar la remisión, reducir el daño que se pueda producir en otros órganos y mejorar los resultados tanto a corto como a largo plazo. En reumatología los tratamientos farmacológicos aunque la mayor parte son de administración oral tenemos un grupo importante de tratamientos parenterales en este caso sucutáneos intravenosos y bueno los más relevantes y los que voy a hablar los biológicos, el metotrexate, los antistoporóticos y otros tratamientos como corticoides o inmunosupresores que también se utilizan de forma parenteral. En cuanto a los tratamientos parenterales bueno una pequeña definición se sabe que para aplicar un fármaco por vía parenteral es necesario que atraviese la piel de forma que la medicación pase al torrente sanguíneo bien directamente o a través de diferentes tejidos. En este caso los tratamientos que utilizamos en reumatología pueden ser vía sucutánea o vía intravenosa y enfermería en estos tratamientos va a ser responsable de gestionar el riesgo y el uso de estos tratamientos que haya un buen cumplimiento del tratamiento y además responder ante las dudas, las incidencias o los posibles efectos secundarios que puedan surgir y educar al paciente en cómo reaccionar ante estos efectos que puedan aparecer. Entre los tratamientos parenterales más utilizados como hemos dicho pues tenemos los fármacos biológicos que ya se han hablado de ellos, el metotrexato, los fármacos antistoporóticos y otros tratamientos parenterales que también se utilizan. En cuanto a los fármacos biológicos ya se han explicado muy bien, son medicamentos dirigidos específicamente contra células que provocan la inflamación y que participan en estos procesos de las enfermedades inflamatorias crónicas y con la aparición de estos tratamientos como hemos visto se ha mejorado mucho en el tratamiento de las enfermedades reumáticas y en este caso también se potencia mucho el trabajo de enfermería ya que se necesita un personal formado que sepa manejar el uso de estos tratamientos, la administración, monitorizar al paciente durante el tratamiento y educar al paciente para que pueda ser lo más autónomo posible y sepa controlar esos posibles efectos adversos que puedan surgir. Entonces las principales funciones de enfermería en el manejo de estos tratamientos serían la administración, monitorización, coordinación, seguimiento y gestión de los tratamientos, prevención de esas posibles reacciones adversas no sólo durante la infusión en el caso de los tratamientos intravenosos sino también en las siguientes horas después de administración del fármaco tanto intravenosos como subcutáneos, instruir al paciente de los posibles reacciones adversas que puedan surgir y los signos de alarma que deben vigilar durante el tratamiento y en el caso de los fármacos subcutáneos es muy importante instruirlos y adiestrarlos en la autoadministración para conseguir que sean lo más autónomos posibles y no tengan que depender de tener que venir al hospital o al centro de salud cada vez que se tengan que administrar el tratamiento. Por tanto la evaluación previa que hacemos antes de empezar este tratamiento bueno lo ha explicado antes el doctor Iborra todo el cribaje que hay que hacer previo aunque esto no lo hagamos concretamente enfermería sí que nos encargamos de ver que esté todo hecho antes de empezar el tratamiento para que así se pueda empezar sin ningún problema un examen físico detallado para comprobar que no haya ninguna enfermedad que contraindique el uso de estos tratamientos descartar una tuberculosis activa o latente descartar cualquier infección activa en el momento de empezar el tratamiento las serologías de hepatitis B, C, VIH, sarampión, varicela y en este caso una que se hace cada vez más de la enfermedad de Chagas ya que cada vez tenemos más pacientes provenientes de zonas endémicas vacunación previa al tratamiento prueba de embarazo y medidas anticonceptivas y pues bueno otros procesos que puedan contraindicar el uso de estas terapias en nuestro hospital lo que es el despistaje de la tuberculosis y las serologías se hace a través de los servicios de enfermedades infecciosas y medicina preventiva y nosotros en enfermería en este caso antes de empezar el tratamiento pues bueno hacemos este checklist para comprobar que todas estas cosas estén presentes y se hayan llevado correctamente una vez empieza el tratamiento hay que monitorizar los posibles efectos secundarios que puedan aparecer pues se hace una gestión de las incidencias y una coordinación del paciente que vaya a llevar estos tratamientos junto con el reumatólogo entonces que haya una correcta administración de estos fármacos bien sean intravenosos o subcutáneos se evalúan la actividad de las enfermedades a través de los cuestionarios que pasamos a los pacientes para valorar si el tratamiento está siendo efectivo o no y las posibles comorbilidades que también puedan surgir durante el tratamiento se detectan de manera lo más precoz posible las incidencias que puedan aparecer con la administración del tratamiento y de alguna forma se optimizan los recursos ya que digamos que la figura de enfermería es un enlace entre los diferentes niveles asistenciales entre sobre todo especializada y atención primaria junto con el reumatólogo dependiendo si los tratamientos son intravenosos o subcutáneos pues en este caso en nuestro hospital los tratamientos intravenosos administran en el hospital de día y los tratamientos subcutáneos en la consulta de enfermería nos dedicamos a instruir al paciente tenemos una serie de dispositivos para poder enseñar al paciente a administrarse el tratamiento y todo esto aparte de la explicación que les damos folletos informativos que a través de los laboratorios tenemos de cada fármaco y se dan todas las recomendaciones consejos, pautas que deben de seguir para llevar el tratamiento de la forma correcta el seguimiento que hacemos del tratamiento biológico la mayor parte de las veces es telefónico se programa bien un seguimiento telefónico presencial para evaluar que el paciente cumpla bien el tratamiento en el caso de los pacientes con tratamientos intravenosos se les llama por teléfono el día antes de la infusión para comprobar que no haya ninguna infección activa en ese momento que pueda contraindicar la infusión y recordarles la dosis y en el caso de los pacientes con tratamientos subcutáneos se les programa también un seguimiento telefónico una vez empiezan el tratamiento y cuando ellos ya lo llevan en su casa para comprobar que haya una buena adherencia terapéutica que no haya ninguna reacción adversa y que sepan realmente administrarse el tratamiento sin problemas entonces todo este seguimiento que se hace en conjunto con enfermería y reumatología lo que aumenta es la detección precoz de efectos adversos de toxicidades, usos individuos, comorbilidades, riesgo cardiovascular y todo ello de alguna forma se traduce en un ahorro para del gasto sanitario ya que podemos también reducir el número de ingresos hospitalarios y una mejor salud del paciente En cuanto al tratamiento con metotrexato es otro de los tratamientos parenterales más utilizados también en reumatología como bien se ha explicado es un fármaco antagonista del ácido fólico que a dosis bajas se utiliza en enfermedades reumatológicas esto es importante resaltarlo porque no son las mismas dosis utilizadas en oncología y por tanto los efectos secundarios que aparecen no tienen nada que ver esto es importante también porque los pacientes muchas veces se asustan ante estos tratamientos por los posibles efectos secundarios que puedan aparecer y es importante educarles bien en el tratamiento e informarles de que las dosis utilizadas aquí no van a tener esos riesgos El metotrexate se puede utilizar en monoterapia en combinación con las terapias biológicas y realmente el espectro de efectos secundarios no es muy grande pero sí que es importante que conozcan cuáles son los más importantes Antes de comenzar el tratamiento también se realiza un estudio analítico se monitorizan algunas determinaciones sobre todo enzimas hepáticas para ver que no haya ningún problema y esto también durante el ajuste de dosis y luego en el seguimiento del paciente lo que los puede ayudar para ajustar la dosis o suspenderlo en el caso que fuera necesario El metotrexato en reumatología se utiliza o bien oral o vía subcutánea y subcutánea tenemos presentaciones tanto en jeringa como en pluma precargada con colores diferentes según la dosis prescrita Este tratamiento generalmente la mayoría que se utilizan se dispensan en atención primaria por eso también es importante que en la enfermería de atención primaria conozca bien el tratamiento y sepa que los efectos secundarios que puedan aparecer y los riesgos no son comparables con las dosis utilizadas en otras especialidades Por tanto en este caso las actuaciones de enfermería adiestramos también al paciente en la técnica de administración subcutánea ya que es un fármaco que se utiliza semanalmente para que no tengan que acudir una vez todas las semanas a su centro de atención primaria o al hospital se informan sobre los posibles efectos secundarios sobre todo problemas gastrointestinales pérdida de pelo que serían algunos de los más por los que más nos consultan y pues junto con el reumatólogo también se participa en esa monitorización del paciente sobre todo el control analítico periódico al iniciar el tratamiento al incrementar la dosis o luego ya cuando se alcanza la dosis de mantenimiento Importante también informar al paciente sobre las contraindicaciones del tratamiento siendo una de las más importantes el consumo de alcohol y saber que es un fármaco teratógeno por lo que no hay que utilizarlo ante un embarazo En este caso como he dicho es importante la colaboración con atención primaria ya que es el lugar donde se dispensan estos tratamientos por tanto es importante que haya una comunicación y una coordinación entre los dos niveles asistenciales para favorecer que el paciente reciba una adecuada asistencia y se consiga una buena adherencia terapéutica ya que es uno de los problemas que más nos ha parecido en cuanto a la adherencia terapéutica por falta de información sobre el uso del tratamiento En cuanto a los fármacos antiosteoporóticos se pueden clasificar en dos grupos los antiresortivos que lo que hacen es inhibir la resorción ósea actuando sobre los osteoclastos disminuyen la tasa de activación del remodelado óseo incrementan la adhesiva mineral ósea y preservan la microarquitectura del hueso y en este grupo tendríamos los bifosfonatos y el denosumab o los osteoformadores que actúan sobre los osteoblastos produciendo un aumento del remodelado óseo incremento de la formación del hueso en mayor medida que la reabsorción y aumentan la resistencia y la masa ósea y aquí podríamos encontrar la teriparatida Dentro de este grupo de fármacos los que utilizamos vía sucutánea serían el denosumab y la teriparatida entonces aquí en enfermería también nos encargamos de adiestrar al paciente en la administración del fármaco informándole sobre todas las precauciones a tener en cuenta las posologías son diferentes la conservación del fármaco qué hacer ante una dosis olvidada o las precauciones especiales que deban tener y en este caso aparte de adiestrarlo sobre la administración del tratamiento es muy importante educar sobre hábitos de vida saludables dirigidos a la osteoporosis en este caso alimentación rica en calcio y vitamina D exposición solar adecuada ejercicio, prevención de caídas normas posturales todo esto es de gran importancia en el tratamiento de la osteoporosis además se recalca también que tengan una buena higiene bucal tanto antes como durante el tratamiento para evitar posibles complicaciones como podría ser la osteonecrosis mandibular y sí que recomendamos que nos consulten antes de realizar extracciones dentales para poder encontrar el momento más adecuado porque también este es un problema que muchas veces los dentistas se niegan a hacer determinadas pues eso sobre todo extracciones y llevan este tipo de tratamientos entonces que nos consulten ante estos casos y ya por último otros tratamientos parenterales que también se pueden se utilizan en reumatología corticoides inmunoglobulinas ciclofosfamida prostaglandinas y hierro serían algunos de los más importantes son tratamientos que tienen indicaciones especiales y que la mayoría son intravenosos por lo que se administran en hospital de día entonces en este caso enfermería se encarga aparte de su administración reconocer e informar sobre los posibles efectos secundarios que ponen a aparecer tanto durante la infusión como en el seguimiento posterior que normalmente se realiza vía telefónica como he dicho antes todos estos pacientes que llevan tratamientos en el hospital de día aparte de que allí en el hospital de día les administra el tratamiento y los tienen les controlan durante unas horas después del tratamiento para evitar posibles efectos secundarios nosotros desde la consulta nos encargamos también de realizar un seguimiento telefónico 24-48 horas después para comprobar que no haya aparecido ninguna reacción adversa y en el caso de que tenga que administrarse otra dosis antes para ver que no haya ninguna contraindicación por tanto un poco como conclusiones pues decir que los tratamientos parenterales utilizados en reumatología normalmente son intravenosos o subcutáneos precisando cada uno de ellos unas intervenciones distintas según su vía de administración y su utilidad terapéutica cada tratamiento tiene una posología unas características unas normas de conservación una administración porque hoy en día tenemos plumas precargadas jeringas precargadas cada pluma lleva un sistema de administración entonces es importante enseñar y instruir a los pacientes en la autoadministración en la consulta de enfermería es el lugar en el que hacemos todas estas funciones aparte de otras muchas más y es importante que los profesionales que estén en reumatología pues estén formados y entrenados en el manejo de estos tratamientos porque cada vez van apareciendo más tratamientos esto nos va a permitir pues un mayor seguimiento de los pacientes un control estrecho de los efectos adversos y un aumento de su adherencia terapéutica y dentro de la consulta de enfermería pues bueno la consulta de telefónica se ha demostrado que es de gran importancia ya que nos permite ahorrar visitas a los pacientes muchas veces innecesarias llevar un mayor seguimiento y sobre todo controlar la adherencia terapéutica muchas veces ellos también se sienten más seguros y más controlados y pues bueno esa confianza que depositan en nosotros hace que nos puedan contar muchas más cosas efectos secundarios problemas que tengan en la administración y de forma indirecta pues bueno también optimizamos el gasto sanitario ya que se reducen las visitas al reumatólogo por tanto nada decir que enfermería en reumatología realiza una labor de enlace y coordinación en el manejo de los pacientes sobre todo los que llevan tratamientos parenterales y podríamos dividir esta labor en cuatro escenarios relacionados entre sí sería el cribajo previo a estos tratamientos la monitorización de la actividad de la enfermedad durante el tratamiento la gestión de las incidencias que puedan surgir durante o posteriormente al tratamiento y garantizar la continuidad de la atención del paciente y un acceso lo más rápido posible y muchas gracias de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad